Casas dañadas y pérdidas en cultivos son parte de las afectaciones que dejaron a su paso las tormentas Amanda y Cristóbal en el municipio de San Miguel. En conferencia de prensa, el alcalde Miguel Pereira y la Comisión Municipal de Protección Civil dieron a conocer un consolidado de las emergencias atendidas. Porque tenemos 676 viviendas abnegadas en Anchisco, Villaflores, Tecomatal, Canoa, La Puerta, El Delirio, Montegrande, Ato Nuevo, Avillal, Las Delicias y La Colón de Santa Inés. Todos ellos son parte de las afectaciones que hemos tenido en las inundaciones. Daños estructurales a viviendas, producto de la misma inundación, se rajó la pared, se cayó el techo. Tenemos 76 viviendas que salieron afectadas. Las pérdidas que tendrán un impacto en la economía local son las afectaciones en los cultivos, maíz, frijol, maicillo y pastizales. En algunas ocasiones hubo pérdidas totales por las inundaciones. En ese sentido, el alcalde Pereira dijo que van a apoyar al sector agrícola para reactivar este rubro económico. Hemos hecho un recuento de 100 manzanas de maíz, 280 manzanas de frijol, maicillo 100 manzanas, hortalizas 110 manzanas y pastizales alrededor de 1300 manzanas que salieron afectadas. En total de granos básicos tenemos 590 manzanas de afectaciones y 1300 manzanas de pastizales. La respuesta inmediata de Protección Civil, de forma preventiva, logró evacuar 103 familias que fueron llevadas a diferentes puntos de encuentro, pues estas personas se vieron amenazadas por las inundaciones. 103 familias, lo que se tiene en 7 puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son los siguientes. Cantón Anchico, Cantón Huizcoyol, Cazarío Huizcoyol, Cazarío Santa Fidelia, El Consuelo, Casamota, El Zapotal y El Cantón Cantora. En total hacen 103 familias y personas tuvimos en todos esos 7 puntos de encuentro, 277 personas. La cantidad de lluvia que cayó sobre San Miguel alcanzó el 40% del total que cae en una época lluviosa en el territorio nacional. Y eso hizo que el río grande se desbordara destruyendo las bordas. Recuerden que nosotros les anunciábamos hace un par de meses también que habíamos realizado una borda por primera vez de 12 kilómetros, que la empezamos el año pasado y que la finalizamos este año, de 12 kilómetros. Pero en esos 12 kilómetros solamente tuvimos 3 rupturas, ¿verdad? 100 metros lineales en bordas de zona baja del río grande de San Miguel, que en esos 100 kilómetros se hizo 3 rupturas y eso hizo que se inundara la Santa Fidelia. El alcalde Pereira dijo que en las próximas horas, la maquinaria de la comuna iniciará la reparación de las calles afectadas en cantones, cacerillos y colonias. Y también ya se tiene un estimado de la inversión para reparar los daños y ascienden a los 898.660 dólares. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.